Toquito, toquito, toquito a poquito, besito a besito Nena, cuando te quiero mi amor Me gustaría pasarte el amor, me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertar en tu cuello, en tu amor es lo que yo más quiero Porque contigo todo está distinto, por eso quiero comerte besitos Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Me gusta estar a tu lado, porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión, por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Hazle, Maite, mi niña consentida Por este amor que llevo conmigo, te lo regalo cariñito mío Porque me siento tan enamorado, por eso quiero tenerte a mi lado Porque me siento tan enamorado, por eso quiero tenerte a mi lado Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Me gusta estar a tu lado, porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión, por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito, besito a besito Yo lo soo, besito a besito Me gusta estar a tu lado, porque de ti estoy enamorado Me gusta estar a tu lado, porque de ti Duarte